Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dina Flores para Mujeres al Aire y Frecuencia Alterna y esta tarde nos sentimos muy orgullosos de estar acompañando a una mujer muy talentosa, muy hermosa por fuera y por dentro, pero sobre todo una mujer muy valiente. Bienvenida Mirka de Llanos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de antemano por tu tiempo, sé que traes muy poco tiempo, pero sobre todo Mirka, muchas gracias por compartir tu experiencia de vida con tantas mujeres, con el único propósito de darles valor a que denuncien y que salgan de ese círculo de violencia doméstica. Bueno, sí, yo creo que es importante hablarlo, contárselo a alguien, porque lo que tú te quedas callado siempre se va a convertir en algo aún peor. Entonces, cuando tienes un problema, muchas veces uno piensa, yo creo que como mujer latina, bueno, esas cosas no se hablan, mejor eso, mantenerlo en privado, pero ¿sabes qué? Todo el mundo necesita poder hablar con alguien, contarle su dolor a alguien, llorar con alguien, ¿verdad? Y esa situación, la situación de la violencia doméstica, definitivamente necesitas contárselo a alguien, porque la persona que abusa de alguien siempre quiere aislar a esa persona. Esa es una de las tácticas principales del abusador. Sí, te presentaba al principio como una mujer muy valiente, porque tú como figura pública y como ícono femenino de ciertas empresas en ese momento, tuviste el valor de levantar el teléfono y hablarle a la policía, decirles un saludo. Bueno, levanté el teléfono, luego di un nombre que no era el mío, luego colgué el teléfono y luego ellos me llamaron de vuelta. No fui tan valiente, pero sí tomé la decisión de que ya tenía que hacerlo y ya tenía que contarlo y que ya tenía que detenerse la situación. Tristemente, en ese momento que hace ya 10 años, en el 2008, las cosas han cambiado mucho en la última década. En ese momento, créalo o no, incluso a través de Univision y de otros canales, muchas personas con las que yo trabajaba y me conocían, hombres y mujeres, se burlaron de mí. Más bien los hombres muchas veces se burlaron, decían que la foto que había tomado la policía, bueno, o sea, eso me lo pudiera haber hecho mi perro, mi niño de dos años, me hubiera dado un pellizco, o sea, realmente a ella no le pasó nada. Creyeron las palabras de lo que decía mi ex en vez de lo que me había sucedido a mí. Y eso me dolió muchísimo, pero no quiero que tengan miedo de todas formas hacerlo. Hay veces que la sociedad te va a tildar de que estás loca, de que es mentira, hay personas que van a decir que no es cierto, pero hay personas que sí te van a apoyar, hay otras personas que sí conocen tu historia y véselo contando, toma fotos, siempre escribe lo que está sucediendo con fechas, con el momento, por eso contárselo a alguien es tan importante. Sé que vienes, tus padres son exiliados de Cuba, comprendo que entiendes lo que sufrimos los inmigrantes por salir adelante, por luchar por nuestros sueños. Estamos en un estado que está en votaciones, y desgraciadamente en un ambiente muy alfimigrante. Quisiera pedirte, por favor, que le pidas a nuestras mujeres que salgan a votar este 6 de noviembre, sobre todo para que no desaparezcan programas como VAWA, que apoya a la mujer que ha pasado por violencia doméstica. Bueno, yo creo que es importante, obvio, de que salgamos a votar. Lo que sí les voy a decir es que si vas a votar, también hay que informarse. No escuchen lo que dice la amiga, lo que te dijeron tal y tal persona en la televisión. Tienes que votar por tus convicciones. Hay muchas veces que sale algo a relucir, o vas a la... Ya yo hice mi boleta y ya la envié, porque la envío de Los Ángeles a la Florida. Y hay ciertos términos donde terminas votando al revés de lo que pensaste que ibas a votar. Así que hay que educarse sobre lo que se está votando. No solo escuche lo que le dice la vecina. Entonces, es importante. Muchas veces creemos, o bueno, tenemos que votar todo de esta forma porque me lo dijo tal y tal, o lo escuché, me lo dijo Jorge Ramos. No siempre es así. Y hay que votar tus propias convicciones. Y si eres una persona de fe, primero se vota la convicción de Dios por encima de lo que quieras tú personalmente. Ahora, obvio, soy una persona que es pro-inmigrante. Yo creo que hay que ayudar a los inmigrantes. Pero no por eso digo, ven a todo el mundo por la frontera y crucen. Porque esos niños, tengo una amiga que hoy lo estaba hablando, fueron a ver en algunas de las ciudades de Texas, fueron a ver a estos niños. Y muchos niños han sido enviados solos por la frontera y sus padres se han quedado en otro país. Obvio, con el deseo y el anhelo de que tal vez si envío a mis hijos por la desesperación, luego yo voy a poder cruzar. Pero ¿qué pasa? Ponen a sus hijos en una situación tan difícil y se nos parte el corazón. Entonces, tenemos que salir, tenemos que hablar de esto, tenemos que pedir que nos escuchen nuestra voz. Pero siempre usando nuestra cabeza. Yo, por último, tocando al lado profesional, mis caras, nos dio mucho gusto verte con María Celeste. Sí. ¿Vamos a tener la oportunidad de verlas juntas o algún proyecto en puerta? Sí, sí, sí. Mira, tenemos, estamos pensando en algo, siempre hemos dicho que tenemos que hacer algo. La semana que viene me van a ver en los Latin American Music Awards. Con ella vamos a estar pues caminando la alfombra roja. Y luego me voy para Nueva York y estamos discutiendo hacer algo. Así que ya lo verán, ya se lo contaremos. Síganme en las redes sociales por Instagram y por Facebook. Y ahí vamos a estar en comunicación. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, a ti. Y por tus consejos, Mika. Cómo no. Un beso.